¡Hola gente! ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a continuar en nuestro día 4, son las 8 de la mañana Casi se me va el tiempo porque estaba sacando hierro Y no me he dado tiempo Tenemos en la fragua, he puesto a hacer hierro forjado Así que nuestro objetivo de hoy, tengo unos puntos de habilidad, creo 5, sí, lo voy a meter a ingeniería avanzada Primero tengo que subir el intelecto, el atributo principal, ¿vale? Y no los submenús Hay que subir el intelecto Dice, incluso a los más tontos se les ocurren cosas geniales de vez en cuando Inflinges un 200% bien de daño, por ciento de daño por disparo a la cabeza tienes 15% de probabilidad de desmembrar con porras de aturdimiento y torretas o botellas Vale, eso no me interesa A ver, ¿puedo subir ya esto? Todavía no Esto, para subir esto, necesito Nivel intelectual 4, y tenemos 3, ¿vale? Pues vamos a darle otro punto 4, ahora ya sí Manitas Tus habilidades como manitas están resultando útiles en el apocalipsis Fabrica bancos de trabajo y hormionera de cemento Vale Y crea objetos con ellos más rápido Ok Pues se lo damos Y ahora Y ahora ya sí Que puedo crear la mesa Ahí está Para la mesa necesito piezas mecánicas Una llave inglesa Que no tengo Puedo hacer la llave Llave inglesa Vale Vale, pues no Nuestro gozo en un pozo Ahí, como veis He hecho la mina de hierro Allí tenemos la de La de piedra Y nos vamos a ir al vendedor Y como no Muertos de hambre Con los puntos que me quedan Yo creo que los voy a meter Aquí en fuerza El PTA palea No puedo A ver que me pide Nivel de fuerza 7 Y somos dos Y tiranosaurio Igual, ¿no? Pedirá nivel 7 Eso es Mula de carga Vale Pues se lo damos aquí Y estoy por darle otro también, eh Vale Vale Y con eso hemos Adquirido casi más inventario Para no ir sobrecargado Vale, perfecto Hola Eh Puedo ver tu inventario Reposición día 7 Vale, o sea que tienes la misma Tiene el fuelle Esto no lo he visto yo antes Para la forja Para la forja Ah bueno, claro Si no tenemos forja Como iba a saber yo Y ahora me vendes la fragua No Joder Aquí un 8 No me venderás una llave inglesa, ¿verdad? No, pero me vendes comida Adivina Madura Fichador Guía Emolición Manillar para mi bicicleta Y más No buscamos que elimina zombies o de la toma por su voz y podemos hacer esta y si nos da tiempo la siguiente donde nos mandas para allá para allá vamos activa la misión en la de por fuera verdad el coche no es de la misión casi se me cancela la visión de salida cuenta la verdad tu verías mayoria inglesa más e y miedo me da esto una y otra y lo va a romper esto para que no estorbe ok, perfecto ya podemos salir corriendo si vamos a reparar el bate cosas para tirar el papel cemento bueno, las plumas fuera, las quiero para vender esto aquí esto para desguazar la arena realmente no me va a hacer falta fuera uff quiero que haya perritos vale, ven para atrás majete aquí no me va a hacer esto no puedo cerrar verdad no vale no quiero sorpresas piedra es que esto realmente es solo esto aunque yo creo que tengo aquí voy con la torcha esto es mojado, vale eh, plomo, bueno esto va a pulsar a eso luego, vámonos no saltas, claro, es muy alto, verdad uno y dos eh, vámonos que sí que ha saltado el amigo sé que lo vais a ver, es muy oscuro pero lo siento ese se ha puesto y este que salta, ok en serio, se me ha roto el arco me devuelven mis flechas algunas sí, verdad dos bueno, menos nada ¿quién viene por ahí? ¿hola? vale, un obrero ahí, quieto perfecto a ver qué hay aquí nada nada así ya ahora una cazolita por aquí, ¿verdad? la olla yao plomo chatarra un sándwich agua un sándwich señorita así ya así ya me la llevo o sea, por ahí hay que subir a ver, le gozamos primero esto esto hola se ha salido como y ahorita vale, aquí nuestro loot que buscamos está aquí el loot principal, ¿vale? de la misión de la misión vale aquí hay así le da a mirarla por lo menos balas a eso me vale la mira lanza un cuchillo de hueso de nivel 3 bueno sirve lo cambiamos por este este le derguazamos papel fuera esto no lo comemos ya y bebemos esto para leer esto de guazalugo en la pistola puedo meterle la mira imagino que no no vale aquí hay algo no aquí un baño polímero bueno sucia ahí no hay nada vale para arriba tuvo de hierro la arena no la quiso a ver entonces subo y hay que ir por ahí aquí va bajarraco de todas maneras bueno hay que entrar por aquí entiendo voy a dar una vuelta pero sí hay que entrar por ahí ya está no eh me he dejado la librería para lo que había vale se nos cae ok ok como bueno telarañas otra mucha mira por favor era ella está todo para esto pues vámonos devuelveme mis vale nada reseñable voy a entrar en esta casa uff veréis veréis quién es mucho docking dos puertas por ahí no se puede y por aquí me va a tocar salir corriendo seguro clavos bueno joli el otro no fui a por el el otro anterior a ver si me marcan los dos ahora una y el otro donde era el otro nombre marca pero estaba como a tomar por saco vamos al vendedor devolvimos la misión vamos a casa descargamos y vamos a por el es que me interesaría entrar en alguna casa esto está vacío ¿te salía entrar en alguna cocina? ¿hola? vale hasta que se complique cuando se complique nos vamos ¿cuál es que vacío está esto? vale esto ya por ahí no se puede ¿qué puertas? hola ¿aquí en helada? ¿serio? no huesos y vendajes un baño agua sucia vaya mierda de casas que me toca a ti hola me aparece un perro bájate de ahí ok muerto aquí no hay nada plomo ¿esto no estaba muerto? ahora sí ¿verdad? tampoco no se muere ¿eh? un hueso un barro vacío la olla por fin tío por fin un árbol ya tenemos olla estoy por irme ya hola ahora amigo ¿qué le das por esto? munición peleador de bares munición prefiero a la munición por si a casa puedo ver tu inventario te vendo esto las miras ¿qué más te vendo? esto no el carbón ¿me lo compras? toma ¿qué más? ¿los radiadores? 160 vale pues te los vendo sí y me compro el fuello y me pido adiós dame otra misión por si acaso busca mata 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 esta ¿y dónde está la misión? para allá el día 4 ya estamos a mitad a ver primero aquí aquí dejamos esto arcilla cemento loco esta mira no la había vendido ¿puedo ponerla por 2? sí a ver segundo no sé si me gusta o no me gusta aquí no podemos dejar nada más ¿no? el carbón aquí de momento el latón más los muelles no tenemos muelles pues ya tenemos más tubos huesos clavos más las cosas polímeros y ahí nada más aquí hemos estado la policía dejamos estas balitas por aquí las flechas estas son de ballesta sí más no tenemos el pegamento que lo hemos dejado y tenemos hierro que tampoco lo hemos dejado vale tenemos agua sucia café tenemos café aquí tenemos esto estas vendas estos sanguis esto eran para crear antibióticos creo por eso lo tengo ahí en las medicinas por otra cosa mobs tenemos mobs esto es la metreadora que nos van a venir bien tenemos el para la fragua que hubo podido la fragua donde metemos el fuelle esto que hacía exactamente velocidad de fundición más 50 de lujo toma va también y aquí la olla genial y así que podemos hacer nuestro huevo con tu cino verdad carne cruda y huevos vamos para allá de aquí carne cruda y huevos a ver cuántos podemos hacer veanlo y ahora ya 11 a ver el agua sucia que lo tenemos por aquí bueno todavía tenemos agua bebe agua vale de momento estamos dejamos la carne huevos nos hemos quedado sin ellos dos genial vamos a matar cómetelos hemos subido de nivel tenemos un punto se lo vamos a dar aquí a a fortaleza factor de curación tripa de hierro este de aquí en principio ahora necesitaremos menos menos comer minuto y medio voy a esperar minuto y medio esto si no salvo no piedra y arcilla tenemos arcilla tenemos un poco pero no mucho y piedra tampoco vale esta el hierro como va este me ha terminado 200 vale con 200 le aguanto en aquí sí con 200 vamos sobraos tenemos tres kits de reparación podríamos usarlos para el hacha donde tenemos aquí vale podríamos usar el hacha aquí tenemos 7 más sí lo voy a usar lo cambiamos por esto este lo dejamos ahí pero es que este me va ahora para las misiones bueno da igual tengo que llevar los kits llevo estos tres lo puedo aquí y esto vamos a ver los huevos ya están tratamos ok vamos a tope de comida yo creo que la primera vez debemos vamos a tope de agua y nos vamos a buscar el luz más alto no ha podido caer bueno sí un poquito más si te han podido a ver que tomo por saco menudo has visto mira el bioma de nieve vale vámonos a recuperar esto bueno dos cajas oh que bueno conjunto de modificaciones cuerpo cuerpo conjunto de fabricación de municiones bueno vale y ahora mira tenemos el simpático del grupo la receta vamos y volvemos otra vez sino la otra adiós hoy va fallado activa y vamos a por el buzole receta ya leída bueno para vender dinerito está para vender esto no lo quiero no sé por qué me dan tanta mierda esa flechas incendiarias vale podríamos fabricar flechas incendiarias se puede permiso hola vienes dos dos bueno esa se forra menos y esta también lo que no lo quiero llenar lo que no lo quiero pero esto sí esto me va a venir bien receta no vale asustes hombre y y y y y y más comida eso no lo quiero para nada esto de uaza no y y y y y y y en el 3 y esto no esto no lo quiero vendría bien para hacer test y 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 vaya escandalera y es una misión de busca y 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 basura y 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 Encontramos arena, ¿en serio? Bueno, pues he encontrado el garaje. Vale, muertos los dos. Puerta bloqueada. Una receta. Muy petado. Aprendemos la receta. Avalancha. Cuando aprendas a moverte y rodar, normalmente podrás salir del camino de una avalancha en una sola pieza. Recibe un 50% menos de daños por colapso de las miras. ¡Eh! ¡Eh! Vendas. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay una barbacoa aquí. ¡Garbón y hues! Vale. Vámonos. Este tiene que quedar poco. No voy a por lo menos siete o ocho misiones. ¡Hola! Vale. Recompensas. Elegio, bueno. Aguja e hilo o munición. ¡Munición! ¡Mira la bicicleta! ¡Mira la bicicleta! Armadura de tela, modificaciones, esquema de modificación del casco con luz. Conjunto de trampas, la bicicleta. Puedo ver tu inventario bebiendo toda la basura esta que tengo tío. Ya era ahora tío, ya tenemos bicicleta. Vi Recompensas de edificios. jeff más que tienes. Ok. He e dran del matador dette. Menos ¿Vas? Bien. Me he agarré con mis ella. No duro a mi spentadera. Uy, ¿qué me hago? A las 7 y 20 de la tarde, justo. No podía venir el mejor momento a nuestra bicicleta. Voy a ponernos aquí, a la luz, que se vea bien. ¡Qué guapa! ¿Eh? No puedo soltarla, ¿por qué? Ahí. Vale, eso ha sido una captura, ¿vale? Vamos a matar a este. ¡Hola! Que tenía los ojos encendidos. Vale. Lo bueno de la bicicleta es que tiene un inventario. No mucho, pero oye. Algo es algo. Mira, ahí vamos. Más rápido. Genial. Nos queda un libro por venderle a este. Puedo ver tu inventario. Mira, ya nos da un trabajo especial. Tenemos que abrir estos cofres. Trabajos especiales, seguro de abrir rutas comerciales. Dos kilómetros y medio. No, paso. En este momento me voy. Objetivo. El objetivo de hoy ha sido brutal, tío. Vale, ahí vamos. Vámonos. Corre. Buah, qué rápido vamos ahora. Qué bueno. Vamos a abrir estos. Primero vamos a vaciar, que si no... Comida. Un par de huevos. Más. Un tarrito de miel. Bueno, ya tenemos un poquito más, eh. Y agua sucia también. Para purificar. Tenemos café. Y ya. Aquí tenemos esto. Botiquines también. Guay. Belujo. Cuastis. Y sangre. Y sangre. Estas creo que son... Fabricar botiquines de primera auxilia. Estos. Vale. Genial. A ver. Tela. A ver. Vamos a ir rápidos. Aquí. Esto. Esto. Los tubos. El pegamento. Y ya. Vale. Chatarra. Plomo. Esto. ¿Dónde está la...? Esto. He dejado un patalón. Bueno. Municia. Municia. Vale. Punta de flecha. Por ahí. ¿Qué más? Queda un tarro de... Estos son modificadores y demás que no tenemos de momento. No tenemos latas. Ahora, aquí abajo. Estaban por aquí yo creo. Vale, gente. Pues vamos a abrir esto. Primero este. Conjunto de fabricación de municiones. A directo. Vale. Mira. 7K. Genial. Y esto. Locte con modificaciones cuerpo a cuerpo. Al azar. Vale. Uy, qué bueno. Pozo de combustión. Mando. Esto es todo para... Pues mira. Este por aquí. ¿Esto para qué vale? Para... El cuchillo, imagino. Mira. Puedo poner esto. Y esto. Vale. Genial. Antes tenemos palo con fuego. Tenemos torcha. De lujo. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí. Gente. Llevamos ya... Un buen tiempo de vídeo. Ha sido productivo el día. Vale. Tenemos... Una mejora para la fragua. El fuelle. Las ollas. Sobre todo la olla. Ya podemos cocinar... Bien de cositas. Sobre todo los huevos con tocino. Esto al principio nos va a salvar mucho la vida. Pues nada más. Lo dejamos por aquí, gente. Hasta la próxima. Adiós. si, Oye. Bude.